Colombia se lee en voz alta es un proyecto que busca rescatar y valorizar lecturas de autores colombianos y dinamizarlas dentro del contexto pedagógico. A su vez, este proyecto pretende fortalecer los lazos entre actores académicos, líderes y lideresas sociales, docentes y personas del común que están interesadas en acercarse a las experiencias étnicas que sostienen la realidad colombiana. Colombia se lee en voz alta es la continuación de la iniciativa El Valle Lea Manuel y nació de la necesidad de promover y consolidar las actividades académicas y literarias desarrolladas con motivo de la celebración del 2020 como El Año Manuel Zapata Olivello. Las iniciativas que sostienen el proyecto se agrupan en tres líneas de acción. Por un lado, las lecturas colectivas en voz alta que ha impulsado la lectura en voz alta de escritores como Amalia Lupo Sofigueroa, Carlos Arturo Truque y el mismo Manuel Zapata Olivella. A su vez, la charla entre cobios es un escenario donde se comparten experiencias pedagógicas, al tiempo que se propone dinamizar la cátedra de estudios afrocolombianos y contribuir a la discusión de temas como la relación entre los libros y la niñez, las redes textuales y los retos, necesidades e innovaciones desde y para la escuela. También, Colombia se lee en voz alta de apuesta a la consolidación de la maleta didáctica, un repositorio de guías y secuencias didácticas donadas por docentes que se vinculan al proyecto con el fin de generar herramientas y metodologías para ser aplicadas dentro del contexto de la escuela. Como herramienta de difusión, Colombia se lee en voz alta genera contenidos audiovisuales con el material de lecturas. Así, la iniciativa ha llegado a más de 10 departamentos, entre ellos Boyacá, Antioquia, Córdoba, Chocó, Nariño, Putumayo y Cundinamarca. Asimismo, ha tenido presencia en más de 15 municipios, al tiempo que ha contado con participantes en países como México, Ecuador, Chile y Argentina. Colombia se lee en voz alta, es una suma de voluntades cuyas actividades contribuyen a crear una conciencia exacta de los valores regionales y universales con los que aprendemos a no sentirnos inferiores ni foráneos, sino dueños de una historia y agentes de un destino más pacífico y con mejores oportunidades. Así, invitamos a que se sumen.